estamos haciendo una senda talus y está súper guapa mira qué bonito está ahí la bola moscas hay millones mira mira la cámara llena de moscas pero qué guay tío si está además es un senderillo que mola hacerlo lento porque era así con flow muy gozoso de subirte por encima de las piedras y es muy molón molón un senderito molón sí sí por ahí ahí a ver si empezamos a montar tío sí por ahí el curving y a mí el over por encima de todo ahora aquí a la derecha era súper empinado bueno pues vete recto por aquí no hostia jaja porque hay mucha piña pasa pasa joder pues mejor con mejor cuidado con las piñas que es un drifting aquí bárbaro estos son los senderillos sí sí dale dale senderillos que sólo me conozco yo y un poco más hostia que sucio está esto ha molado hacer este bucle joder joder el modo este mtv es la hostia tío qué puta gozada aquí aquí rompiste con la nieve aquí rompiste la leva del freno el día que bajamos por aquí que había un metro de nieve la toma saltito ahí hui 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 esta parte de mi sentita es espectacular Sí, sigue, sigue A Nathan que decía que no le gustaba A la Shiba X Y ahora no se baja el tío Cuidado, Nate Cuidado Que más cabrón, un poco despendolado Se quiere lucir delante de la cámara La senda Talus Por primera vez me he hecho la parte chunga de Pedrolos montado Y no lo he grabado Para dar... Bueno Ya estoy pillando un poco de más confianza Que voy con las calas ahí Acojonado Ahora no hay quien te baje Hola Bueno, ya ves Pues yo esto lo hacía con bici normal Unas cuantas veces Toma ya Toma, toma, toma Toma Joder Bueno Y no he grabado lo más difícil Que era guapísimo Que bonito está A esta hora Esta zona Venga, coño Vaca, quita No, tío No, es una tía Bueno, esta no se puede quitar Porque es que no hay sitio Pues sí Bueno Pues sí Fuhe Allá Pues sí Mi socarra la tengo despejada porque viene gente a montar cuando iba hace muchos años abriendo yo esto no se podía pasar por ningún sitio. ¡Chocolate! ¡Gracias! ¡Cómo mola el verano aquí en la Sierra de Guadarrama a esta hora! ¡Qué guapo! Está todo de chulo. Sequísimo, pero espectacular. ¡Sí! ¡Uy! ¡Oh! ¡Casi me voy! Se me ha ido la rueda. Está muy sucio y muy seco. Sí que hay mucha piña, mucho palo. Pero espectacular. ¡Vamos! 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 Un pedazo de zapas enormes. Un poco acojonado de no dar ahí en algún sitio y dejarme el pie. Bueno, y ahora sí que viene la zona hardcore total dentro de un rato. ¡Mira aquí la banda! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Qué amistades que tienes! ¡Qué amistades que tienes! ¡Más malas! ¡Mira la banda! ¡Qué bonito! ¡Buah! ¡Esto sí que va a ser terrible como está! ¡Pero vamos! ¡Despacito! ¡Cuidado la cabeza aquí! ¡Cuidado! ¡Hostia que ahí nos hemos metido cada pescozón! ¡Pero bueno! Se hace tranquilito y ya está. Pero es una parte bastante pestosa esta. ¡Qué bien huele la banda! ¡Hala! ¡Buah! Esto siempre ha sido una mierda! ¡Como un piano! ¡Qué pedroleo aquí! ¡Asqueroso! ¡Y cuando está seco así más! ¡Bueno bueno bueno! Meizhan dice que cada vez que sale conmigo vuelve muy perjudicada la casa. Con algo roto en la bici o con alguna ostión en su cuerpo. Sí, eso siempre ha estado mal. Siempre ha estado mal, pero ahora cuando está seco, pues claro, peor aún. Pero eso está así incluso en invierno. No, 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 no. Meizhan tiene las rodillas echando humo. Bueno, yo también. Hace una temperatura fantástica, fresquito. Estas tardes de verano son tremendas. Me encantan. No, 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 no. Come todo. Vamos a pillar ya aquí el flow. Hay que soltar un poco. Qué borrico soy. Madre mía. Y aquí, aquí, aquí. Cuidado. Batidora. Batidora. Y a los cardos. ¡Guau! ¡Vamos, Nathan, que no le caiga. ¡Vamos, Nathan, que no le caiga! ¡Vamos, Nathan, que no le caiga! ¡Está muy mal! ¡Guau! ¡Vamos, Nathan, que no le caiga! ¡Vamos, Nathan, que no le caiga! ¡Vamos, Nathan, que no le caiga! ¡Vamos, tío! ¡No tengo más! ¡Vamos, vamos, abuelito! ¡Abuelito, vamos! ¡Muy bien! ¡Qué buena bajadita! ¡Vamos! ¡Vamos!